DJ Valleza, Topica Kansas, DJ oficial de Nordeña Sax Andi Mil veces lo intenté, y no he podido arrancarte de mi ser No creo que logre olvidarme de tus besos, de tu cara, de tu cuerpo y de tu piel Ya es por demás, pierdo mi tiempo intentándote olvidar Y estás muy dentro de mi alma, de mi vida y de mi sangre Nunca te podré sacar Y sigo aquí, y seguiré, te esperaré Y bien me lo dijeron, no le creas, no te quiere Solo juega con tus besos, y contigo se divierte Vas a sufrir a su lado, y sentirás hasta la muerte Ella no te hará feliz No quise escucharme mis amigos, tus consejos Me sentí entre las nubes, saboreándome tus besos Que razón tenían todos, son estoy casi muriendo Porque no tengo tu amor No te imaginas cuánta falta tú le haces a mi pobre corazón Y puro perla del desierto Y bien me lo dijeron, no le creas, no te quiere Solo juega con tus besos, y contigo se divierte Vas a sufrir a su lado, y sentirás hasta la muerte Ella no te hará feliz No quise escucharme mis amigos, sus consejos Me sentí entre las nubes, saboreándome tus besos Que razón tenían todos, son estoy casi muriendo Porque no tengo tu amor No te imaginas cuánta falta tú le haces a mi pobre corazón Si tú supieras cuánta falta tú le haces a mi pobre corazón